amigos de youtube hay perdón perdón se quedan a vos amigos zorro night colas 123 y les traigo aquí el siguiente vídeo digo review de minecraft 0.9.0 este de el mod to many items y bueno vamos a empezar rápido porque esta cámara no graba mucho digo este programa para grabar este y bueno lo primero lo primero vamos a la m la m m m m rápido m bueno aquí está y ahora en vez de seleccionarlo esperame tantito día noche día está bueno aquí vienen todos los bloques que vienen siendo tipo computadora en imágenes nosotros podemos elegir los que queramos bien armaduras herramientas comida este puertas carteles pinturas de de todo ok bueno ahora cómo hacerlo creativo supervivencia vamos a la m y donde está creativo seleccionado le picamos a su su rival y ya estamos en supervivencia así que chido ahora si queremos creativo pues volvemos creativos que ahora para es para unirnos donde al momento de morirnos y nosotros queremos spawnear en donde nosotros que quisiéramos por ejemplo yo en mi caso quiero spawnear me aquí y pues le damos a los tres puntitos y le dan a sets para un posición y vamos a la m tres puntos y para comprobarlo vamos a matarnos suicidio es emo steve bueno vamos a darle kill y le damos respawn y como verán aquí casi aparecí este cerca de aquí bueno este vamos ahora a lo que vienen siendo los spawns este le damos donde dice spawn en it y es algo así este y por ejemplo eligen eligen el que quiera spawnear yo quiero un zombie unos zombies pigmen y los spawneamos tú 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 y sólo para salir le dan en existe spawn mode y bueno este este ha sido básicamente el mod este espero que les haya gustado este no olviden darle a like suscribirse y este si les ha gustado el paquete de texturas este díganme y para ponérselo díganme los comentarios para ponérselos en la descripción nos vemos a la otra y chao ay bueno y esperame tantito para pagar esta cosa este y